Hola que tal, bienvenido al capítulo número 16 del curso de reparación de celulares. En esta ocasión vamos a aprender a qué hacer cuando un celular está mojado. Cuando a nuestras manos llegue un celular mojado que nos traiga un cliente, lo primero que nosotros vamos a hacer es preguntarle cómo sucedió lo que sucedió, cómo se mojó el celular. Porque en muchas ocasiones puede ser que simplemente se mojó en la parte del puerto de carga o que se mojó en la parte de arriba por donde está el auricular y en base a eso nosotros podemos ir a dar un diagnóstico. Si nosotros no tenemos información de cómo entró el agua al celular, de dónde cayó, cómo se mojó, simplemente entonces vamos a proceder a desarmar el celular, a desarmarlo completamente y como ustedes pueden ver acá tengo directamente ya la placa porque básicamente nosotros nos vamos a quedar así con la placa. Sin cámaras, sin ningún periférico y vamos a empezar a revisarla. Obviamente vamos también a revisar lo que es las cámaras, todo lo que se quedó en el back cover, la pantalla, los flex de las pantallas, todo eso lo vamos a revisar, pero antes vamos a tratar de secarlo por si acaso aún se encuentra alguna humedad. Para eso podemos utilizar la pistola de calor a 100 grados y nivel de aire el más bajo o podemos poner la pantalla sobre la plancha a una temperatura de unos 80 grados durante unos 10 minutos por si acaso aún tienen agua, esa agua se disipe. Una vez ya hemos secado esa parte del celular, nos vamos a ir ya a la tarjeta, a la placa. Si nosotros detectamos humedad, es decir, si nosotros detectamos que hay agua en la tarjeta aún, vamos a tratar de secarla con una servilleta o con cualquier tipo de papel o toalla que absorba el agua y vamos a pasarle una pistola de calor a 100 grados con la temperatura más bajita durante unos 5 minutos, esto con el fin de terminar de secar el agua que se encuentra en la placa. Ahora, si ya la placa no tiene humedad, sino que vemos una especie de sustancia blanca, ya vamos a pasar acá a la cámara a este lado para verlo mejor. Cuando nosotros empecemos a ver ese tipo de sustancia blanca, eso se llama sulfato o lo conocemos como sulfato. Básicamente es electrolisis. Entonces nosotros vamos a ver cómo se forma el sulfato bajo el microscopio y vamos a hablar un poco sobre eso. Cuando el celular está encendido o incluso apagado, pero está con la batería conectada y le entra agua, se empezará a crear una sustancia capaz de conducir corriente, generando así fallas en los celulares. ¿Por qué razón? Porque está pasando corriente por donde no debe. Lo más recomendable es apenas el celular se moje, desconectarlo de la batería o al menos apagarlo para evitar daños mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces como ya había mencionado, lo que nosotros vamos a hacer es un análisis visual. Vamos a ver si la placa no tiene agua aún y si la tiene vamos a secarla en caso de que no la tenga porque ya ha pasado tiempo. Vamos a hacer análisis visual, vamos a tratar de encontrar este tipo de sustancia como blanca o a veces con un tono blanco-verde. Ese tipo de sustancia como ya habíamos dicho es el sulfato. Mira como ya se ha puesto esto, le hemos hecho sulfato intencionalmente para analizarlo aquí en la clase. Si nosotros nos encontramos con este caso como está acá, que ya está el sulfato hecho, es decir ya la placa no contiene humedad sino que ya encontramos estas manchas blancas. Vamos a conectarlo al cargador. Nosotros podemos utilizar un detector USB para saber si el celular está cargando o también podemos utilizar la fuente de alimentación. La podemos utilizar, ya voy a explicar como. Podemos utilizar la fuente de alimentación calibrándola como si fuera un cargador. Podemos ponerle esa cantidad de voltaje que está ahí y vamos a ponerle unos 2 mA. Que es básicamente lo que tiene un cargador básico, aunque hay unos que tienen hasta 3.4 mA. Bueno, mA perdón. Nosotros acá voy a configurarla como si fuera un cargador con un cable que tenga un puerto USB hembra. Ahí voy a conectar mi cargador. Conecto el cargador y lo conecto al celular. De esta manera tengo un detector USB en mi fuente. Esta, como se puede ver, empieza a marcar consumos que no debe tener un celular al yo tratar de hacer esto. Lo que debe hacer este celular es, al marcar un consumo, tratar de buscar la batería y ya, quedarse en cero. Esto obviamente está ocasionado por el sulfato que está ahí. Ahí ya tenemos una falla, pero igual vamos a seguir haciendo el análisis. Tenemos el celular conectado al cargador básicamente. Y con ayuda del multímetro en volts, voy a medir si está entrando correctamente el voltaje al celular. Para eso, con la ayuda del multímetro, me voy a buscar el voltaje del cargador en el pin número 1. Y ahí está. Mira, ahí tengo el cargador, ahí tengo el voltaje del cargador. 5.1 voltios, a pesar de que se encuentra el sulfato. Recuerda que la línea del cargador, es decir, por donde entra la corriente, siempre va a ser la línea más gruesa. La línea más gruesa con el multímetro, no importa, recuerda que para medir el voltaje no importa la polaridad de las puntas. La línea más gruesa, como se puede ver, es esta. Eso quiere decir que por ahí está circulando el voltaje. Si yo mido aquí, voy a tener el mismo voltaje que tengo en el pin. Es decir, los 5 voltios. Porque por ahí es por donde circula la corriente. Entonces voy a seguir analizando con la ayuda del multímetro y con el cargador conectado. Para saber si al menos el celular, después de que se mojó, está funcionando la carga. Voy a ubicarme en donde se conecta la batería y también con el multímetro, no importa la polaridad para medir. Voy a medir, bueno, voy a medir el conector. Estamos en el conector y aquí es donde voy a medir. Con una punta de multímetro a cualquier blindaje, que eso sería básicamente tierra, que el celular sí está cargando. Es decir, que sí está enviando la energía a la batería. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá, en este caso? Imagínense que el voltaje no está entrando. Si no está entrando y nosotros tenemos este problema de aquí, vamos a tratar de limpiarlo con algunos químicos que puede ser alcohol isopropílico, puede ser diluyente tiner, puede ser... Con ese tipo de líquidos, vamos a limpiar la tarjeta. Cuando la tarjeta presenta mucha humedad, lo más normal es que entre agua también debajo de estos blindajes. Y lo ideal sería levantar estos blindajes y limpiar ahí. Yo no te diría que lo hagas en este momento porque esto es un curso básico. Estamos hablando con soluciones básicas y decirte que levantes un blindaje de estos cuando no te he enseñado a hacerlo sería algo irresponsable de mi parte. Entonces, cuando nosotros tenemos un celular que está realmente mojado, podemos hacer uso de una tina ultrasonido. Yo en este momento no la tengo aquí, pero básicamente sería meter la placa a remojarse con el alcohol isopropílico sobre la tina. Que bueno, igual la voy a dejar en una imagen. Es una herramienta que se puede adquirir y que nos servirá cuando no estamos muy prácticos y no queremos meterle calor a la placa por falta de experiencia quizás. Vamos a seguir analizando el celular entonces. Bueno, entonces nosotros lo siguiente. Si el celular está cargando, perfecto. Sabemos que aún está funcionando lo que es el circuito de carga. Si no estuviese cargando, lo vamos a meter a remojar o vamos a tratar de limpiar las partes superficiales que veamos en donde se encuentra el sulfato. Entonces, lo siguiente será conectar el celular a la fuente de alimentación, pero esta vez simulando la batería. Yo voy a utilizar unos cables especiales, pero en caso de que aún no los tengan, ustedes pueden soldar un cable positivo que venga de la fuente de alimentación calibrada a 4 voltios. Se puede soldar un cable positivo en esta línea que sería la positiva del conector de la batería y el otro cable lo podemos soldar, por ejemplo, en este blindaje que sería la parte negativa. Cualquier blindaje sería la parte negativa. Entonces vamos a analizar el comportamiento de la fuente de alimentación cuando nosotros le damos al botón de encendido. Nosotros vamos a ubicar el botón de encendido de la siguiente manera. Vamos a medir los contactos. Yo en este caso no tengo el back cover de este celular, pero con el back cover sería muy fácil porque simplemente ubicamos el back cover como si lo vamos a ensamblar como va y ubicamos el botón de encendido, el flex del botón de encendido. Ubicando el flex sabemos en donde hace contacto y de esa manera sabremos cuál es el botón de encendido. Vamos a tratar de ubicar el botón de encendido de esta manera con el multímetro en función de voltaje. Voy a medir los pines para ver en dónde se encuentra un voltaje de 1.8 o el voltaje de la batería que serían los 4 voltios. Como se puede ver parece ser que este celular no tiene ese voltaje. Voy a medir aquí cerca de la batería para ver si está ingresando el voltaje. Y sí, el voltaje está ingresando. Pero parece que no tengo voltaje en lo que es el botón de encendido. Ok, en el botón de encendido donde yo debería de tener el voltaje para encender el celular apenas tengo 300 milivolts. ¿A qué se debe esto? Puede ser por la humedad que hay en estos puntos. Como por ejemplo en el conector de la batería y en este de acá que hace parte del circuito de carga. Si yo no logro encender el celular con la fuente de alimentación porque como es el caso, por más que trato de hacer contacto entre los botones de la... Entre el botón de power, lo que voy a hacer es medirlo. Si no tengo el voltaje quiere decir que algo está mal con el celular. Entonces, ya ahí tengo un análisis. El celular no está encendiendo. Puede tener la batería cargada pero no va a encender. Para tratar de solucionar este problema, como no tengo una tina de ultrasonido y además, obviamente lo que está sulfatado en este caso son componentes que se ven fácilmente sin levantar un blindaje. Lo que voy a hacer es aplicar alcohol isopropílico y con un cepillo voy a limpiar esa zona. Bien, porque ese sulfato a veces es un poco difícil de limpiarlo. Bien, por ejemplo, ya parece ser que esta parte se encuentra limpia porque está en un sulfato tan fuerte. Hay niveles de sulfato. Hay sulfataciones fuertes, fuertes que bueno, no las podemos solucionar tan fácil. Mira, aquí ya hemos prácticamente limpiado lo que es ese sulfato. Una vez limpiado el sulfato voy a conectar nuevamente mi celular con la fuente de alimentación. Entonces voy a medir otra vez mi botón de encendida. Con el multímetro en función de voltaje. Y como se puede ver, ya me muestra el voltaje. Ahí ya el multímetro me está mostrando el voltaje. Vamos a ver aquí. Poner el multímetro por acá y vamos a quitarle el zoom. Ya tenemos aquí el voltaje que antes no teníamos. Ahí está. Básicamente 4 voltios que es el voltaje de la batería. Lo que yo voy a hacer entonces es darle al power. Y empezaré a ver los consumos en la fuente de alimentación. Creo que tengo una pantalla con la cual podemos ver si el celular está encendiendo. Aunque voy a enfocar acá la fuente de alimentación. Y mira, ahí se puede ver que el celular está encendiendo. Y tiene un comportamiento de encendido básicamente normal para un celular que no tiene conectado la pantalla. Lo que voy a hacer entonces es apagar la fuente de alimentación. Y conectar una pantalla que tengo aquí. No sé si está buena pero... Vamos a ver si el celular ya está encendiendo. Vamos a darle play a la fuente de alimentación. Trato de encender el celular. Y si, mira, ahí encendió el celular. Ahí ya está dando imagen que es lo más importante que encienda. Si está cargando o si está cargando porque ya hicimos la prueba. Cuando conectamos el cargador y realizamos las medidas para ver si el voltaje estaba llegando. Al conector de la batería y si estaba llegando. Eso quiere decir que el celular estaba cargando. En resumen, cuando nos llegue un celular mojado pero no tan mojado. Lo primero que vamos a hacer será secarlo. Lo segundo que vamos a hacer, ya una vez asegurándonos que no tiene nada de agua. Lo que vamos a hacer es conectarlo al cargador. Y empezar a medir si hay voltajes entrando a la placa. O sea, en el pin de carga. Si hay el voltaje que debe llegar a la batería. Si está el voltaje, por ahí ya sabemos que el celular sí está mandando la función de carga. Que aún funciona. Luego vamos a conectar la fuente de alimentación. Conectamos la fuente de alimentación. Medimos con el multímetro. El botón de encendido. Si está el voltaje. En algunos casos puede ser 1.8. O el voltaje de la batería. Si está el voltaje de la batería. Quiere decir que el celular está encendiendo. A pesar de que tenga ese sulfato. Entonces en ese caso, nosotros si encendemos el celular. A pesar de que tenga sulfato en ciertos sectores. Que no sean debajo del blindaje. Por eso nosotros debemos saber que tanta cantidad de agua le entró al celular. Si el celular tiene el voltaje y presionamos el botón de pago. O sea, le hacemos contacto. Y empieza a encender el celular. Con los consumos en la fuente de alimentación. O podemos conectar la pantalla para ver si está encendiendo. Querrá decir que tal vez por la humedad momentánea. El celular bloqueó la batería. Eso es otra cosa que se debe revisar. El voltaje de la batería. Siempre, siempre que nosotros revisamos un celular que está apagado. Vamos a revisar el voltaje de la batería. Si el voltaje de la batería está en 3.8. Que es el voltaje para que encienda. 3.6. 3.7. 4. Quiere decir que entonces el problema está en otro lugar. Si la batería está descargada, obviamente por eso es que el celular no enciende. Vamos a cargarlo y vamos a limpiar con un cepillo superficialmente la placa. Si la placa está muy mojada, se mojó mucho. Nosotros lo que vamos a hacer es meterla a la tina ultrasonido. Luego de eso podremos dar solución nuevamente haciendo las mismas mediciones. Conectamos la fuente de alimentación, medimos el botón de encendido, tratamos de encender el celular. Si el celular sí enciende, quiere decir que ya hemos dado solución con ese problema. Si el celular no enciende, tendremos un problema más grave. Es que, como por ejemplo, como vimos hace un momento, en esta parte del circuito de acá, de este abajo. Si hubiese entrado la cantidad de sulfato suficiente para poner este circuito en corto. Nosotros tendríamos que levantar este circuito, hacerle revaling y volverlo a montar. Que eso es una clase más avanzada. Más adelante la vamos a estar viendo. Y en ese caso es un poco difícil que se pueda resolver incluso con la tina ultrasonido. Porque si es un componente mucho más grande, va a ser más difícil que salga el sulfato de ahí. Entonces, esas serían las soluciones desde el nivel básico. Más adelante en este curso vamos a ver, digamos, otro diagnóstico más avanzado cuando los celulares están mojados y no encienden ni hacen nada. Cuando un celular se moja, lo primero que hay que hacer es desconectarlo de todas las energías. Porque, como vimos, se empieza a crear ese sulfato y darle una buena limpieza, un buen mantenimiento. Y luego, ahí sí, empezar a probarlo. Entonces, número uno, análisis visual. Encontrar humedad o sulfato. Número dos, hacer una limpieza. Número tres, conectar el cargador para buscar los voltajes si están entrando a la batería y si están entrando a la placa a través del pin de carga. Número cuatro, buscar el voltaje en el botón de encendido. Es decir, 1.8 o 4 voltios. Es decir, el voltaje de la batería. Obviamente con la batería o con la fuente de alimentación conectada. Si ya vemos ese voltaje, entonces procedemos a conectar la pantalla y tratar de encender el celular. Si el celular enciende, perfecto, porque creo que hemos dado una solución. Porque la humedad no ha sido tanto. Es decir, no ha afectado tantos componentes. Si luego de hacer esos pasos, aún así el celular no enciende, podemos tratar de meterlo a una tina ultrasonido. Si después de ahí hacemos las mediciones y el celular aún así no enciende, claramente estaríamos frente a una falla un poquito más compleja que tendríamos que analizarla. Ya teniendo un poquito más de conocimiento en lo que serían medidas y un poquito más de electrónica y también técnicas de micro soldadura. Porque seguramente en ese caso tendríamos que levantar circuitos integrados. Para eso hay que tener un poquito de teoría y práctica. Así que con eso estaríamos solucionando este problema desde el nivel básico. Más adelante en este mismo curso, tal vez en otro módulo, vamos a aprender a solucionar cuando un celular se moja y el problema es aún mayor que este. Sin embargo, el protocolo de revisión será desde lo más básico hasta lo más complejo. No olvides suscribirte a este canal que eso me motiva a seguir con este contenido y nos vemos en la siguiente clase.